El Ángel de River A la figura De Diego Armando Maradona Y bueno Los saludo, ha pasado también Por la Feria del Libro Dando algunas charlas Con nuestro colega Matías Bauzo y junto a Diego Vélez también Te saludo Andrés, Roberto Alonso Desde La Rebelde Para El Ángel de River, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches Gracias por el llamado No, por favor, gracias a vos por atendernos Y bueno, te voy a ser honesto No estaba tanto De tus libros Y de tu carrera Y bueno, así visto Cuando uno investiga, mira y demás Me encontré Con esta grata sorpresa De estos libros Que has escrito Y bueno Y de eso que antes Mucho nos hablaba Que era el periodista Reconociendo De qué club es hincha Hoy inclusive Todavía en algunos medios Se siguen apuntando Aunque uno Ya lo sabe Pero bueno Nos interesaría Me interesaría saber Y ahora cuando tengamos A mi compañero Daniel Galazón En línea ¿Cómo comenzó tu pasión? No solamente por el periodismo Sino por River, ¿no? Mira, empezó La pasión Se despertó en un momento La verdad que me dio de repente ¿Viste? Como No sé Como un enamoramiento ¿Viste? Como un amor a A primera vista Yo soy de River Por mi viejo Yo nací en el 74 Mi viejo era de River La verdad que no era fanático Mis cuatro abuelos Son españoles Con los cuales Por lo cual Mis cuatro abuelos No eran hinchas De ningún equipo Entonces mi viejo Después, digamos Muchos Es como que Heredamos la pasión Por nuestro padre Por lo general En algún caso Por una madre O por tíos O por vecinos O por amigos Pero en el caso De mi viejo Es como que Tuvo que elegir Esa simpatía futbolera Y bueno Y él la eligió por River No por el barrio Porque él vivía En once Es un barrio Un poco futbolero Sin ningún equipo Pero bueno Eligió River Y bueno Yo después Me hice River Y ya Me empezó Me empezó a llevar A la cancha En el 78 Fue aquel partido En el 80 En el 81 Y bueno Y después Ya empecé A desandar Mi camino Como hincha Y también Como en algún lugar Viste De una salida paterna En una época En que no había Como muchas salidas paternas Sí Sí, obviamente Todos comenzamos Más o menos De la misma manera Yo tengo Unos cuantos años Más que vos Vi Otro River Este Pero bueno Me llamó La atención Ese libro Que sacaste Ser de River En las buenas Y en las malas Por el año 2011 Un año negro Para los hinchas De River ¿Cómo fue Le digo A un amigo Trabajaba en editorial En random Pero chiquillos O sea nada Después de mucho tiempo Vuelvo a tener Libre los domingos Quiero volver a la cancha A ver a River Hasta ese momento No podía Porque yo trabajaba Los domingos Y quiero hacer Un diario De un año En la tribuna Y aparte bueno River viene medio mar Va a estar buena Porque es como La reconstrucción Jamás pensé Que River Lleguía al descenso Honestamente Pero bueno Yo tenía un contrato firmado Yo había cobrado Un anticipo Y de repente River defiende Y yo me pongo Como en crisis O sea la crisis Era mi crisis Y era mi doble crisis Porque era la crisis Que hacía con el libro Y bueno nada Y al final Este Después de unos amados Vengo a hacerlo Un colega Se quiere hablar De Murs Me dijo Lo tenés que hacer Lo tenés que hacer Es el libro Contalo Dice Lo tenés que contar Tu sentimiento Tu sufrimiento Y yo hasta ahí Este no 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 Como escribía en diario Viste en los diarios No se suele escribir Como hincha Entonces no contaba Bien de quién era hincha Pero bueno Para escribir este libro Era medio absurdo No hacerlo en primera persona Y bueno Y ahí fue como Mi primer Este Mi primer libro Este En primera persona Este Bueno contando Contando lo que he sido Ese año Que terminó en la BMI ¿Y cómo ¿Cómo lo viviste Como hincha? No Fue tremendo Fue tremendo Fue muy doloroso Fue muy doloroso Sí, sí, sí Muy doloroso Me partió Me partió Porque me masajeaba el pecho Porque me agarré un palo cardíaco Me acuerdo Me partió en el check-in Me encontré estudiantes O lo mismo en coro En el grano Y este No se puede ganar Y bueno Pero después vino Después vino Todo eso Al final Terminó Scribiendo Porque Tiene una reconstrucción Inesperada Hermosa Que terminó De una manera Extraordinaria Después hice otro libro También ahí De La final de los dos días El libro de De la final de Madrid Tuve la suerte de viajar también Y después escribí un libro Después escribí dos libros más También River para Félix Que es un poco Esta historia Entre mi viejo Yo y mi hijo Como estudio familiar Contada a partir de River Y después escribí una crónica Del viaje a Lima Y yo viajé En los colectivos Que salieron del club Un libro menor Pero bueno Nada Que también me gustó hacerlo Sobre Por qué viajamos cuatro días En colectivo Para ver a River Te pregunto Porque Así la audiencia También se entera ¿Por qué viajaron cuatro días Este A Lima Para ver a River? Porque River Es como nuestra compañía De la vida ¿No? Entonces un poco Este Esos tres Tres días y medio De ida Fue un poco también Como Sintetizar Cómo River Siempre Siempre está En nuestro camino diario Cómo Cómo a veces Necesitamos De De esa locura Que bueno Yo tampoco Apología de River O sea Quiero decir No lo dije Soy de River Porque mi hijo Era de River Si mi hijo Hice estilo de Vélez Estaría de Vélez Quiero decir Que un equipo de fútbol Es como la locura Que necesitamos A veces para sobrellevar El día a día Y bueno Y es un camino Entonces Acompañar River Por rutas Atraveciendo Desiertos Montañas Fronteras Lagunas Bajadas Subidas Puentes Túneles Bueno Todo eso Es un poco Lo que hacemos En nuestras vidas ¿No? En este caso Como Condensado En tres días y medio Que fue una experiencia Hermosa Más allá Que ponemos De manera increíble Pero bueno Pero fue Fue una experiencia Y después Me gusta escribirla Y River para Félix Félix es tu hijo Y yo creo Que Que todos Yo por lo menos Le inculqué A mis hijos Obviamente Seguirlo A River Y vos hablabas Muy bien De tu padre Que te llevaba A la cancha Y vos a su vez Le llevás a tu hijo Y esa historia Que Veo que muchas veces Se está perdiendo En el fútbol De ahora Por Por Todo lo que sucede Lamentablemente La La intolerancia La violencia Y que uno a veces Viste Tiene miedo De ir Con Con los Con los chicos A la cancha ¿Cómo ¿Cómo Lo viviste? ¿Cómo ¿Cómo lo pensaste? Bueno A ver Yo Este Cuando mi hijo Empieza a llevar A la cancha Que en la década Del 80 Final de los 70 Ahí La verdad que Es medio un bardo Era muy Muy salvaje Entonces mi hijo No me quería llevar mucho Aparte A ver Me llevaba Al fondo tiempo Viste Porque no No Pero Era toda una Una economía Él Como que tenía miedo A la popular Entonces Me decía Vamos a la platea En el segundo tiempo Viste que abrían ¿Te acuerdas que abrían Las puertas a los 15 En el segundo tiempo? Sí, sí Abrían A la mesita Entonces entrábamos ahí Y ahí Hicimos a ver Varios partidos Pero siempre partidos Tranquilos Viste Contra equipo Al interior A veces A veces Parecen que En partidos tranquilos Si te armaba Una batahola Infernal No sé Me acuerdo Una tarde Contra la chica Otra Contra la gimnasia Que volaban Botella de vidrio Pero bueno Pero Pero por lo general Era un clima Bastante violento Mirá Yo ahora voy Con mi hijo Y con mis amigos Voy a la centenario Alta Y toco madera Digo Pero Últimamente Estuvo bastante tranquilo Sabiste que hay Muchos más Influye mucho Con los visitantes Pero hay muchas más mujeres Muchas más familias Muchos más chicos A mí me gusta esto A mí me gusta esto Obviamente sería Completo con visitantes Pero Pero entiendo Que Que bueno Que ya no Que ya Eso No Me dio parte Del pasado ¿No? Vos aparte De De Este libro Que yo te consultaba Obviamente Tuvimos Esa recompensa O Esa Alegría A partir Del 2014 Cuando llegué Gallardo Y La frutilla Del postre Hasta ahora Que fue La final De En el 2018 De la Copa Libertadora de América En el Bernabéu Y Vos escribiste Sobre eso También Y ¿Cómo ¿Cómo lo viviste? Porque Según Vi algo tuyo Que fueron 40 días De sufrimiento Que tuviste Hasta que se jugó La fruta Tuvimos Eso fue Un delirio Eso fue Un mundial Un mundial De dos países Río y Boca Eso fue Un delirio Eso fue Un delirio Y ojalá Que no vuelva a pasar Porque Yo no la pasé bien Después El final La recompensa Fue extraordinaria Y en cierta forma Fue una especie Como de justicia Poética Por todo lo que Hemos sufrido Pero Pero bueno La viví como la vimos Todos los hinchas de Río Y ahora también Todos los de Boca Era un momento En que Era casi imposible Pensar en otra cosa Y al mismo tiempo Pasaba todo lo improbable Que la primera final Se posterga Por Por lluvia Y la segunda Se la no se puede jugar De cancha de Río Y que después Empiezan a Hacer distintos Distintas series Y una jugando De España Una estafa Una estafa legalizada Como suele pasar En la vida No solo en el fútbol Y bueno Que se yo Yo había firmado Un contrato Ahí con Con un libro Que en verdad Era No se habían convocado A mí Y un periodista de Boca Para Para escribir un libro Sobre la final Lo que decidimos Es que Le escribiera Del equipo ganador Y Y bueno O sea Mi mitad Porque Porque fui a ver Más de cientos De partidos de Río Y no me quería parar Más tiempo Relando la historia Y un poco también Porque si River ganaba Yo tenía que escribir Este libro Este Bueno Terminé viajando Compré el pasaje El viernes Al final fue lo mismo Compré el pasaje El viernes Y dejé ese mismo Que la noche Y bueno Y fue una Nada Una mejor Una mejor De mi vida Porque Porque fue inolvidable Y eso Eso me lo llevó Para siempre Sí Vos dijiste En algún momento Que El fútbol Es opinable ¿No? Y Y hay cosas Que Que no se debaten ¿No? No son debatibles Hasta tanto Haya una Final Este Similar O parecida A la que Tuvimos que Tener allá En el Madrid Sí Sí Este Bueno Tal vez Tal vez Ocurra Tal vez Ojalá que no Porque yo La verdad Que La única instancia La que no quiero Juega contra Boca Es en la final De Copa Libertad Porque Pues ya está Ya la jugamos Y ya la ganamos Pero Bueno Nada Es nuestra Es nuestra Nuestro ancho De espada ¿No? Está claro Está claro Ya sabemos Cuál es el de ellos El nuestro es este Y Y nos encanta Y sabemos que Y sabemos que Intentan minimizarlo Del otro lado Que está bien Tiene lógica Pero Sabemos que Durante Esos 40 días Este Daban todo Lo que no tenían Por ganarla Y Y bueno Y no O sea Como era un partido Con doble filo No solo No la ganaron Sino que la perdieron Andrés Estamos hablando Con Andrés Burgo Entre otros Libros Ser River En las buenas Y en las malas La final De nuestras vidas River para Para Félix Y hay un Un Libro Que se llama El partido Donde vos te estás Refiriendo Al Partido Que se jugó Por el mundial Del 86 En México En el partido Con Inglaterra ¿No? ¿Qué te llevó Hacer ese libro Sobre Teniendo en cuenta Que hacía años De Lo de Malvinas Y bueno La connotación Que tenía Ese partido De Argentina Con Inglaterra Mirá Yo quería escribir Este Un libro Primero Mundial ¿No? En una época En que Proterción No se veía En fútbol Partidos extranjeros Salvo Algunos de Copa Libertadores Pero viste No había transmisión De fútbol europeo Por ejemplo Y bueno En ese momento Yo estaba muy copado Con un libro De un escritor español Que se llama Javier Cercas Que habla sobre Un fallido golpe de estado En España El libro se llama Anatomy un instante Y lo que hace justamente Es como Contarte una historia A partir de un instante Entonces Yo ahí lo que decí Después Es No hacer un libro Del mundial 86 Sino un libro Del partido Argentina Que era donde estaba Básicamente todo Porque estaba El primer gol El segundo gol La cuestión de las Malvinas La curiosidad De esta camiseta Comprada No juro El relato De Víctor Hugo Barriete cósmico La primera gran presa De Maradona De la mano de Dios Todos los jugadores Argentinos Que estuvieron en Malvinas Y bueno Y un montón De otras cosas más Que Que me parecía Que se podía Disfeccionar Ese partido Como En capítulos Y bueno Terminé Por tardé mucho tiempo Tardé como tres años Empecé muchísimas entrevistas Y bueno Finalmente Lo hice Una gran experiencia La verdad Andrés Buenas tardes Daría Galazzo Te saluda ¿Cómo te va? Daniel ¿Cómo andas? ¿Bien? Gustazo Muy bien Estoy viendo acá Los títulos tuyos De los cuales Son Cuatro Dedicados a Bueno A lo ligado De nuestro club Y dos Que tienen que ver Uno lo citó Recién Roberto El partido El partido Argentino Y el último Maradona Que escribiste Con Alejandro Wall Este Fara de Racing Trabajé con el padre También Que dirige Mirá No lo tenemos más En la escuela De realidad Regional Éramos docentes Los dos allí Pero Mirá Mirá Muy bien Va a ser pocos meses El papá de Daniel Sí, sí, sí Sí, es verdad Una pérdida Lamentable De los cuatro Títulos Digo Hay diferencia Porque yo digo Vos escribís El ser de River River para Félix Nuestro viaje O la final Digo Porque uno cuando lo hace Me pasa a mí también Y escribe sobre algo Que tiene una Forma parte de esa comunidad Es como estar hablando En la tribuna Digo Eso también Se siente Cuando deja de escribir Ya Y por ejemplo En el último Maradona Donde ya Qué sé yo Se puede Se puede discutir Una idea Digamos Está sujeto el texto A otras cosas Que a otro contexto Quizá un poco Si se quiere No lo digo por tu lío Más discutible Que respecto De lo partidario Se nota eso Cuando escribís Lo pensás Se vuelca Mirá El último Maradona En verdad El libro que hicimos Con Ale Es el libro que hicimos Del doping De Maradona en el 94 El título Es porque fue como El último Maradona De la selección Y bueno El último Maradona Fútbolista De gran nivel Es eso Es una crónica Una crónica Más Más Policial Más del poder Que Fútbolística Digamos Más Incluso más Médica Farmacéutica De rosca Política De poder Que deportiva Aunque la deportiva Obviamente está Pero A mí me gusta mucho Escribir O sea Ahora me da Escribiendo Algo no tiene nada Que ver Tiene una biografía De Gigante González De Gigante González La petbolita El matemolito A mí me encanta Escribir Me gusta y lo sufro Viste Porque no es fácil Es como medio Medio tedioso Este Es una Es algo De largo aliento Pero Pero me gusta Cuando escribo De River Y me gusta Cuando escribo Otras cosas Tengo la suerte De poder elegir Los temas A ver Un libro Medio que Talgo que te lo paguen Viste Elegir Que escribir Porque Es muy difícil Que te dedita Es más Una elección Viste Personal Por gusto Por Por No me queda claro Bien Bien Que uno publica libros Pero Pero bueno A mí me gusta Digamos Yo calculo Que uno publica libros Cuando tiene Siente que tiene Algo que decir Y en esto Creo que Sí Algo que decir Algo que Entre comillas Algo que dejar Sí Me parece que va por ahí Me parece que va por ahí Para ir cerrando Porque ya se nos termina El tiempo Andrés Vamos a A lo futbolístico A la lincha ¿Qué te Te parece El equipo De Gallardo O el equipo De River De este semestre O lo que llevamos De este semestre ¿Qué sensación Te deja? Bueno Se despidió Muy pronto De la Copa de la Liga Yo pensé Que iba Que iba Ah Yo pensé Que a Tigre Si aquella Se pierden Se pierden En errores Individuales Pablo Díaz Contra Tigre González Contra Boca Pero después Tienes González Pide contra San Lorenzo Que terminó En penal Y después Armani El gol Este platense Armani Contra Te voy a invitar Para otra oportunidad Porque me gustaría Daniel Tuvo poca participación Tuvimos un problema De conexión Él Es escritor También Y me gustaría Bueno Una charla Entre gente De escritores Y con esta connotación Que es River Que es el centro Que nos comunica Andrés Andrés Perdón Sí ¿Cómo está la gente Del club atlético Misoginia Junior Con los penales Eh Y bueno Qué sé yo Viste Sí Hay una cuestión De De quitarse Todo el tiempo Sí Sí Qué sé yo Ahí la verdad Que no me quiero meter Cada uno De lo que quiera Andrés Te comprometo Para otro momento Entonces Para seguir Charlando De 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 Nuestra pasión Que es River Desde ya Te agradezco Estos minutos Que nos has brindado Y bueno Eh Hasta Hasta Una próxima vez Andrés ¿Sabés lo que estaría bueno Se me ocurre Antes de despedirte? Si pudiéramos Organizar Estaría bueno Una Una Entente O una reunión De todos aquellos Que escribieron Cosas sobre River Y la pudieron plomar En el libro El primer encuentro Descriptor River Platese ¿No te parecería Bárbaro? Hubo Hubo Algunos encuentros Estuvieron muy lindos ¿Eh? ¿Cuándo lo hicieron? Fueron hace 4 o 5 años Antes de la pandemia Sabés que no recuerdo Pero bueno ¿Se podía volver a repetir? Sí 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 Desde ya Desde ya Como que no Desde ya Soy yo El que te agradece Ahora A tu tiempo Gracias por estar En el ángel de River Y bueno Ya vamos a conversar Este En el estudio Personalmente Cuando las condiciones Se den Y si no Seguiremos Por este Por este Por este carril Te mando un abrazo Grande Gracias por estar Con nosotros Andrés Abrazo Gracias a ustedes ¿Eh? Gracias Muy bien Fue Andrés Burgo Una Una linda Una linda Interesante nota Alguien que Que yo No No lo tenía La verdad Se lo dije a él Cuando comenzamos la nota Y me parece una persona Eh Interesante Como para charlar Y Lo que vos propones Daniel De volver a juntarse Todos Aquellos que han escrito Sobre La historia Y la Y los jugadores Que han pasado Todo por viva Nos despedimos Hasta el próximo Martes Eh De 20 a 21 Y ojalá El próximo jueves Demos vuelta A la página Y estemos Clasificados Para la próxima Ronda De la Copa Libertadores Chau Hasta el martes Chau 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 Dariana Gracias por todo Chau 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 Hasta el próximo Martes Chau Chau